Buenas tardes, bienvenidos a esta rueda de prensa. Amigos, amigas, les invitamos por favor de la manera más amable que tomen sus asientos. Muchas gracias. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por su asistencia a esta convocatoria, a esta conferencia de prensa que encabeza el coordinador estatal en defensa de la cuarta transformación, el profesor Raúl Morón Orozco, para fijar un posicionamiento antiresolutivo del Instituto Nacional Electoral. Ahora les pedimos, guarden su distancia, vamos, estamos a punto de comenzar y también guardar el orden en esta conferencia de prensa. Le concedemos el uso de la voz al profesor Raúl Morón. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Queremos agradecerle primero que nada la asistencia de todos mis compañeros y compañeras de Morena, representantes, diputados, diputadas, algunos compañeros que son, pronto van a ser candidatos, candidatas, en lo local, en lo federal, que están aquí presentes, y a todos los medios de comunicación, y a todos los liderazgos importantes de Morena que están aquí. Y también les aprecio mucho, les aprecio mucho, nos vimos en la Ciudad de México y ahora estamos aquí. Primero decirles que el INE no acató la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. No la acató. El resolutivo, la resolución del día de ayer, lo único que hace es ratificar en todas y cada una de sus partes la resolución que había tomado ya. Entonces, la interpretación que nosotros hemos hecho de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal de la Federación, es que le ordenaba al INE que graduara la falta, que actuara con una sanción proporcionada a la falta, y que individualizara la sanción. Lo cual no hizo. Lo único que hizo fue ratificar el acuerdo de resolución que tenía en la pasada reunión, en el pasado resolutivo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que el INE ha actuado nuevamente de manera ilegal, de manera arbitraria. Ahora, como les dije la otra ocasión, no tuvimos derecho de audiencia, nunca fuimos requeridos en el tiempo que establece el reglamento de la unidad técnica de fiscalización, no fuimos requeridos para poder subsanar alguna misión que hubiera tenido mi partido morena sobre la entrega de los gastos de precampaña. Nunca fuimos requeridos. Entonces, nos dimos cuenta. En total indefensión. Nunca tuvimos derecho de audiencia. Nunca nos abrieron la unidad de fiscalización, la unidad técnica de fiscalización para poder introducir ahí nosotros la información que nos requerían. La única comunicación que yo tuve con el INE, de manera documental, con la Junta Local aquí de Michoacán, fue un requerimiento de información. Y ese requerimiento de información era sobre algunas vinilonas y un banner, que representa, fíjese bien, un gasto de 13.400 pesos. El tope de las precampañas es de más de 9 millones de pesos. Estos, estas vinilonas se encontraron en seis municipios, y el banner no sé dónde, pero en seis municipios de 113. Ustedes vean los efectos en un estado que tiene casi 5 millones de habitantes, qué efectos pueden tener, o qué inequidad puede haber, o qué magnitud de falta puede haber para poder establecer una sanción de esta magnitud. Entonces, la verdad es que a mí no me sorprende la decisión del INE, creo que algunas consejeras y consejeros insisten todavía en esta sanción, que es arbitraria, es ilegal. No se conducieron de acuerdo a derecho, no actuaron de manera justa y no actuaron con razón. Entonces, pues, estamos tranquilos. Este resolutivo del Instituto Nacional Electoral va a ser recurrido. Estamos trabajando ya el documento, hoy mismo lo tenemos listo, en coordinación con mi partido Morena, para ver si mañana es posible presentarlo nuevamente al Tribunal Electoral de la Federación. Y en este tribunal lo que le vamos a pedir es que haya una decisión resolutoria, algo ya que resuelva de fondo esta dificultad. Ese es lo que vamos a requerir, aparte de abonar y de abonar mucho todavía con argumentos que especificen de manera clara la magnitud de la falta. Y vamos a profundizar en también las reflexiones que han hecho los magistrados y magistradas y las reflexiones que hicieron ayer algunos consejeros y consejeras que nos dieron la razón. Que nos dieron la razón. O sea, se está actuando por parte del INE por consigna. No se está actuando en base al derecho. Eso es importante destacarlo. Hay un grupo importante de comunicadores en el país que están leyendo también esto. Y la verdad es que esto ha sido un atentado a la democracia. Les dije la otra ocasión, este proceso de transición a la democracia que nos ha llevado varias generaciones poder construirlo. Estos consejeros y consejeras lo están trastocando, están atentando contra él. Y obviamente lo que ocupa el pueblo de México es defenderlo. Defenderlo. Porque nos ha costado mucho esfuerzo. Sangre, sudor, lágrimas, prisión y más cosas. Esfuerzo mucho, muy grande. Entonces no vamos a dejar que esto pase. ¿Por qué Michoacán y Guerrero? Porque Michoacán y Guerrero son el corazón del obradorismo. Y por eso las pilas están enfocadas a estos dos estados que son emblemáticos en la lucha democrática. Vamos a recorrer entonces nuevamente al tribunal. Yo tengo confianza en que ahí vamos a tener, nos van a dar la razón. Reiterarles, nunca hemos actuado de mala fe, absolutamente. Aquí muchos de ustedes nos conocen y saben que nos hemos conocido siempre en base a la legalidad, en base a la ley, que hemos sido en todo lo que hemos hecho honestos, transparentes, en lo que hacemos en nuestras actividades cotidianas. También decirles que esto no es personal. O sea, no es una fijación de su servidor. Yo estoy muy tranquilo, estoy muy sereno. Lo que están trastocando es un derecho que tenemos las michoacanas y michoacanos a determinar quién quiere el pueblo de Michoacán que lo gobierne. Eso es lo que están trastocando. Y están trastocando toda una lucha democrática que tiene otras dimensiones. Por eso es importante que todos, los compañeras y compañeros que hemos participado en esta lucha democrática, podamos estar juntos, podamos estar unidos. Y defender este derecho que aparte de ser constitucional, también es un derecho humano a votar y ser votados. Y este derecho no puede ser conculcado de ninguna manera. Entonces vamos a continuar adelante. Sé que este es otro obstáculo. Yo, por cierto, estoy medio acostumbrado a este tipo de circunstancias. Así es que no me genera ningún problema. Vamos a continuar luchando por la democracia en este país. Vamos a continuar luchando, todas y todos, porque la Cuarta Transformación llegue a Michoacán. Eso no lo van a detener. Los michoacanas y los michoacanos ya tomaron una decisión. Y la decisión es que este estado, en este estado, haya un cambio profundo. Haya un cambio de fondo. Que la Cuarta Transformación llegue a Michoacán, para que haya gobiernos, hombres y mujeres, comprometidos con las causas de la gente. Que sean sensibles, que sean tolerantes, que escuchen a la gente con paciencia, con sensibilidad y que puedan, junto con la gente, después de escucharlos, construir las soluciones a los problemas que nuestra sociedad enfrenta. Yo creo que la sensibilidad y la tolerancia de los gobiernos tienen que estar presentes. Y nosotros, eso vamos a hacer. Vamos a representar dignamente los intereses de Michoacán. Yo estoy seguro, sin ninguna duda, que vamos a estar aquí presentes. Que vamos a continuar en esta lucha. Que vamos a vencer este obstáculo. Y que vamos a salir triunfantes de este proceso, porque nos asiste la razón. No tenemos ninguna duda de esto. No nos vamos a cansar. Vamos a continuar adelante. Vamos a continuar adelante. Finalmente, el INE es una institución que hay que reivindicar, al INE como institución. Y a los consejeros y consejeras que están actuando en base a la ley y al derecho. También hay que saludar esta decisión valiente de defender la constitución, de defender la ley, de defender los derechos y de jugar el papel de árbitros. A los que no lo han hecho, obviamente, también, seguramente, la gente los juzgará en su momento. Después de los procesos electorales, hay un momento de reflexión. Porque después de los procesos electorales, todas las fuerzas políticas ven los vacíos, los huecos, las omisiones, los errores. Todas las arbitrariedades que se cometen con la legislación. Y también tiene que revisar quiénes trastocaron esa legalidad. Y seguramente, después del proceso electoral, va a haber un proceso que se llama reforma política. En donde van a estarse planteando las modificaciones que tienen que ver a las instituciones. Y sin ninguna duda, el INE va a tener que ser sujeto de una reforma de fondo. Porque esto que acabamos de ver, de lo que acabamos de ser testigos, de esta actitud arbitraria, injusta, ilegal, por parte de ese grupo de consejeros y consejeras, no lo puede tolerar el país. La democracia está más allá que las personas. Está más allá que nosotros. Está más allá que los consejeros. Es una lucha importante de los pueblos por darse estadios de representación que permitan que la gente se sienta contenta, a gusto, con los representantes que tiene. Y estos consejeros y consejeras están trastocando ese derecho y todo ese esfuerzo tan grande de la sociedad mexicana. Vamos a seguir defendiendo la democracia. En Michoacán, en México y en el país. Y yo estoy seguro que tanto a Michoacán como a Guerrero nos van a regresar. Tanto a Michoacán como a Guerrero nos van a regresar. Ese derecho constitucional y ese derecho humano que tenemos a decidir quienes quieren que nos representen. No pueden los consejeros erigirse como el gran elector. Eso ya pasó. Eso ya quedó en el pasado. Hoy el pueblo manda. Y el pueblo de Michoacán va a determinar quién quiere que lo gobierne. Así es que, pues quería comentarles esto. Me han estado hablando algunos de ustedes por teléfono, pero les dije que mejor aquí lo veíamos para que haya mucha claridad. Que no haya ninguna cosa para los lados. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir recorriendo el Estado. El día de mañana estamos en la Ciudad de México interponiendo ese recurso. Pero vamos a seguir trabajando en el Estado. En nuestra calidad de coordinadores estatales en defensa de la 4T. Pronto allá nos vemos con los compañeros para poder continuar en esta lucha por la democracia. Continuar en esta lucha por la transformación del país. Y obviamente generar condiciones óptimas para que la 4T llegue a Michoacán. Pues muchas gracias. Esto queríamos comunicar y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, profesor. Empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Empezamos con Javier Velázquez de Contramuro. Adelante. Bueno, que me pudiera puntualizar lo que se le estaría solicitando al tribunal en este recurso, pues toda vez que podría regresarle al INE el caso otra vez y pues volver a quitarle el registro de alguna forma. Lo que vamos a solicitar es que atienda las recomendaciones que la Sala Superior le hizo al Instituto Nacional Electoral. Que tiene que ver con la gradualidad de la sanción, con la proporcionalidad de la misma y con la individualización. Son tres conceptos que me parece que dan idea clara de lo que estamos solicitando. Y obviamente lo que solicitamos es que regrese la candidatura al pueblo de Michoacán. De manera muy precisa y muy concreta. Y hay más elementos jurídicos que tienen que ver con derechos constitucionales, el derecho de votar y ser votado, que se equiparan con el otro, que es el de la fiscalización, y el nivel de culpabilidad. Porque hay quienes calificaron de los consejeros en el debate de ayer que nosotros habíamos actuado con dolo. Y absolutamente nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. No actuamos con dolo, ya he aclarado con toda precisión que es o cómo es que no nos requirieron para nada. No nos negamos a nada, no fuimos requeridos a aportar ninguna información y por lo tanto no sabemos dónde está el dolo. Pero esos, algunos consejeros lo calificaron así. Entonces, todas esas partes hay que atacarlas de manera precisa para que los magistrados y las magistradas tengan materia para tomar una decisión en base a derecho. Continuamos con Paola Mendoza, de La Heraldo Radio. Hola, profesor. ¿Me escucha? Sí, ya. Son varias preguntas, así que espero que me dé tiempo para todas. Primero, el día de ayer algunos de sus voceros nos comentaban que si esto llegase a pasar, que estaban casi seguros de que no pasaría, pero en caso de que llegase a pasar que el INE le volviera a negar la candidatura, aparte de este recurso que presentarían ante el tribunal, también presentarían un recurso para un cese fulminante por parte de los consejeros, debido a que ellos sí estaban actuando con dolo hacia usted y hacia el aspirante en Guerrero. Eso por un lado, si me pudiera precisar, sí es un tema que usted de manera personal va a presentar un recurso jurídico para el cese fulminante de los consejeros electorales. Por otro lado, también me gustaría preguntarle, bueno, en la semana pasada todavía estaba en esta caravana, en defensa de la esperanza o algo así. En defensa de la esperanza. ¿Continuarán las manifestaciones en este sentido? Digo, sabemos que la única ruta tiene que ser la ruta legal, sin embargo, pues bueno, preguntarle si continuarán las manifestaciones, no sólo al interior del Estado, sino aquí en la capital michoacana. O sea, podríamos ver un tema como se vio en las noventas, cuando hubo casi un sitio, un tema de sitio aquí en la capital michoacana, o sólo llegará ya nada más por el ámbito jurídico. Por otro lado, preguntarle acerca de las actitudes que tomó su compañero de Guerrero, aspirante a Guerrero, ya amenazando directamente a los consejeros electorales. Afuera del INE vimos un ataúd con el nombre de Lorenzo Córdoba. ¿Qué opina usted al respecto? Digo, sé que su lucha no es la misma, pero usted está a un lado de él, y ya por último, que me diera su opinión, le dije que eran cuatro, y que me diera su opinión acerca de las agresiones que se vieron por parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a un manifestante ayer en el municipio de Aguililla. Gracias. Bueno, la primera es, ¿qué vamos a hacer en contra de los consejeros y consejeras que ratificaron el acuerdo? Nuestros legisladores federales, tanto de Morena como PT, están platicando y están planteando, se está elaborando una demanda de juicio político. Seguramente ahí en esa demanda habrá todos los elementos, todos los argumentos jurídicos y legales para interponerla. Me parece que hay materia para este tema, porque aparte no es el único asunto que está en debate y que los consejeros han introducido en el debate de reforma política. Está también la sobrerepresentación, que es un tema que se ve en reforma política, y que no tenían por qué los consejeros introducirlo en este momento, cuando ya estamos en un proceso electoral. Ellos no están para modificar la norma, ellos están para hacer que se respete tal cual está. No pueden modificarla y menos, legislar, jugar el papel de legisladores. Están asumiendo atribuciones que no les corresponden. Por eso nuestros compañeros están con la idea de demandar en juicio político. Y más cosas que seguramente ellos van a acumular en esta demanda de juicio político. Entonces sí están en la idea nuestros compañeros legisladores. Nosotros, por nuestra parte, no. No, nuestros representantes lo van a hacer de los partidos políticos de la coalición. Eso, por una parte. La segunda parte de tu pregunta es, las manifestaciones que se hicieron en Michoacán son producto de la indignación por la injusticia que se cometió. Y los compañeros en muchos municipios organizaron reuniones de compañeras, caravanas, etcétera, etcétera. Una serie de actividades. Todas ellas fueron pacíficas. No hubo ninguna situación difícil que lamentar y las caravanas que finalmente se plantearon en la ruta rumbo a México de la misma manera. Llegamos a la Ciudad de México el domingo también de manera pacífica. No hicimos ninguna otra actividad que trastocara las libertades de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de México. Entonces vamos a continuar en esa ruta. La gente de manera espontánea está reaccionando. Y yo creo que en defensa de la democracia de este país y de la sociedad mexicana, toda la gente tiene derecho, lo consagra a la Constitución, a manifestarse de manera pacífica, ordenada, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que van a continuar las movilizaciones. Nosotros vamos a recorrer el Estado. Ya les dije. Vamos a estar en reuniones con nuestros equipos políticos en cinco lugares de Michoacán. Vamos a estar en Uruapan, vamos a estar en Zamora, vamos a estar en Mújica, vamos a estar en Zitácuaro y vamos a estar aquí en Morelia. Y ahí vamos a platicar con los compañeros de cada región, con todos los equipos políticos para ubicar con claridad qué nos toca hacer. Porque reitero, la cuarta transformación no la van a detener, va a llegar a Michoacán. Las manifestaciones que hizo nuestro compañero candidato Félix Salgado Macedonio son particularidades. Cada quien tiene su lógica, cada quien tiene su estrategia. Ellos implementaron la suya, muy respetable. Nosotros lo único que hemos hecho es ser solidarios con ellos. Nosotros implementamos la nuestra y también muy respetable. Ellos también fueron solidarios con nosotros. Ya de lo que diga cada quien, es responsabilidad de cada quien. Y nosotros siempre hemos estado actuando en base a la legalidad. Siempre dijimos que nos íbamos a conducir en base a derecho y no vamos a hacer otra cosa. Vamos a continuar por esa ruta de la legalidad. Confiamos en nuestras instituciones y ocupamos que nuestras instituciones también estén a la altura de las circunstancias. Y juzguen, reitero, no pedimos ninguna canonjía. Juzguen en base a derecho, en base a la ley y en base a la Constitución. No más, eso pedimos. Y confiamos por eso en que la Sala Superior del Tribunal Federal nos va a dar la razón. Y finalmente, el incidente de Aguililla. La verdad, muy lamentable. Yo creo que cualquier autoridad de cualquier nivel, cualquier legislador, tiene que tener paciencia, tiene que ser sensible, tiene que ser tolerante para escuchar con atención las demandas, los requerimientos, los reclamos, las exigencias de solución a los problemas que se enfrentan en cualquier sector de la sociedad y en cualquier municipio. Y obviamente Aguililla pasa por un momento difícil. Es entendible que la gente esté desesperada y que demande acciones concretas por parte de los gobernantes. Bueno, pero en contrasentido con esta visión que nosotros tenemos de escuchar a la gente, de ser sensibles, de estar cercanos, de participar junto con ellos y construir solución a los problemas, ustedes vieron eso que fue totalmente lamentable. Por eso la gente quiere cambiar. Por eso la gente quiere que haya gobiernos más cercanos a la gente, que escuchen a la gente y con ellos construyan soluciones a los problemas. Más tolerantes, que realmente se interesen por el bienestar de la gente. Ese es el reto. Por eso la gente quiere que esto cambie. Por eso quiere que la Cuarta Transformación llegue a Michoacán. Y eso es en lo que estamos trabajando. Y seguramente mucha gente más de los diferentes municipios del Estado van a estar interesados en eso. Vamos a ir en estos días, dos, tres días a platicar con ellos, de aquí al domingo, a todos los municipios. Yo de manera personal, de algunos lados y más compañeros, representantes de los distritos federales y locales van a estar allá, en todos los municipios, platicando con nuestra gente para decirles que la lucha continúa, la lucha sigue. No vamos a dejar que nos detenga nada ni nadie. Vamos a continuar adelante. Gracias, profesor. Seguimos, continuamos con Melisa García, de primera plana. Adelante, Melisa, por favor. ¿El presidente de la Universidad no va a acatar lo que dice el INE de darle cinco días, le da cinco días para que pongan un nuevo candidato? ¿El hecho de impugnar va a dejar de lado otra vez estos cinco días? Hay un término legal que se llama, se escribe subjúdice, pero se lee subjúdice. Y cuando algo está en un lugar juzgándose, no puede abrogarse alguna otra sanción, alguna sanción diferente. Entonces, el hecho de que vayamos al Tribunal Federal Electoral y que sea ya de fondo donde estemos planteando que se resuelva en definitiva, porque es una de las características que debe tener el Tribunal Federal Electoral. Fíjense bien, es la definitividad de sus resoluciones. Y esta resolución primera que la Sala Superior interpuso o mandó al INE, dijo, se revoca de manera parcial lo demandado por la parte afectada. Lo fundamental, que es obviamente que no se quite la candidatura. y se ordena al INE que en razón de la proporcionalidad y gradualidad se individualice la sanción. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no acató la decisión del Tribunal en una de sus partes. Por eso, al regresarlo al Tribunal, nosotros tenemos confianza en que esta parte que ya sancionó el Tribunal pueda ratificarla y pueda regresar a la candidatura. Entonces, si el Tribunal toma una decisión de que se regrese a la candidatura, obviamente será a partir de que el Tribunal determine y ahí tendrán que determinar también los plazos que se tienen para ordenar al INE que regrese a la candidatura. Entonces, ese término no se puede dar porque todavía está en litigio el asunto. Es decir, se llevó 20 días en llegar a la determinación de ayer, ¿se va a llevar quizá otros 20 días? ¿Cómo lo está viendo? ¿Se le va a acabar el tiempo de hacer campaña aunque parece que anda en campaña? No, yo no ando en campaña, yo estoy nada más defendiéndome de un proceso jurídico, parece nada más. Yo espero que el Tribunal pueda atender esta solicitud que vamos a interponer en el menor tiempo posible, que son cuatro días. Entonces, yo espero que el fin de semana o los primeros días de la próxima esté resuelto este tema. Muchas gracias profesor, continuamos con Eduardo López Nolasco. Profe, buenas tardes. Afirma usted y su equipo que el INE nunca les requirió para hacer las aclaraciones correspondientes, el INE dice otra cosa y le pongo nombre y apellido, hace un momento Jaime Rivera Velázquez que es a quien conocemos, dice que en tres ocasiones mandaron llamar a Raúl Morón Orozco para que aclarara el tema de gastos de pre-campaña y que Raúl Morón Orozco dijo que no iba porque nunca había hecho pre-campaña. Alguien está mintiendo quién de las dos partes es y en este contexto hay parte de la procesal de su equipo jurídico que usted no conozca o usted conoce a detalle todo el documento, lo que ellos han presentado y profe, ¿alguien le estará jugando las contras dentro de su propio equipo? ¿Cabe esa posibilidad? El primero, yo creo que tienen que demostrar lo que se dice, lo que se dice tiene que demostrarse. Yo he demostrado documentalmente que la única comunicación que el INE tuvo conmigo fue un comunicado del 3 de marzo que recibí el 5 de marzo y que contesté de inmediato. La única comunicación que yo tengo. Si el consejero, por cierto, qué bueno que lo mencionas, Jaime Rivera, dice que hay tres comunicaciones, pues que las muestre, que las muestre, por cierto, hay que revisar el tema del consejero, el tema del consejero, porque él tendría que haberse excusado, debía haberse excusado, porque ahí dice el reglamento, ni siquiera solicitud nuestra, no lo hicimos, no lo hicimos, lo hizo el partido allá, pero nosotros no lo hicimos, porque debe excusarse si tiene lazos familiares hasta la cuarta generación con alguien que tenga interés y él tiene interés en segundo grado de familiares. Entonces, hay que revisar eso, qué bueno que lo comentas, es un elemento que el equipo jurídico seguramente va a estar valorando, no lo hemos utilizado nosotros, la otra ocasión que lo mencioné, les dije, el partido está planteando esta circunstancia, pero no lo manejamos nosotros, pero ahora creo que es importante sobre todo porque la votación es 6 a 5 y si hay un nivel de interés ahí o reglamento del INE, como les decía, cuando ya pasan los procesos se revisan las circunstancias de manera más particularizada, más precisa y seguramente ahí va a salir eso también y también eso es atribuible a sanciones, a quienes no actúan con honestidad, con ética, con decoro, también eso puede pasar y lo otro no, nosotros estamos con un equipo jurídico muy sólido aquí en Michoacán, estamos muy coordinados con el partido, hoy en la mañana platicé con el presidente, con la gente representante en el Instituto Nacional Electoral para ir coincidiendo y por la noche estamos allá en México ya haciendo un solo documento para ojalá que mañana mismo más tardar podamos estarlo presentando junto con el dirigente nacional en el Tribunal Federal Electoral. entonces la defensa jurídica ha sido adecuada pero aquí no se actuó de manera jurídica, de manera legal, en base a derecho, aquí se actuó por consigna, hay una disputa en el país de quienes quieren parar la cuarta transformación ya morena y quienes creemos que este país tiene que avanzar con su cuarta transformación, esta es la disputa, entonces así está dada, no tanto porque sea yo ni mucho menos, a lo mejor nosotros como personas poco interesamos, es una disputa del país y en esta disputa del país estamos inmersos nosotros y qué bueno que nos tocó a nosotros, todo. A ver, permítame, llevo una continuidad a América por favor, tengo una continuidad, sigo con Paco Ramírez por favor, adelante Paco. Sí, me gustaría hacer dos preguntas, el día de hoy se publica una encuesta en Massive Color en la que se revela, vaya, que a pesar de que la ratificación del INE de cancelarle la candidatura a Morena se encuentra a la cabeza, incluso presenta un ligero crecimiento, preguntarle si tiene justamente algún tipo de relación esta sentencia del INE con el crecimiento de la popularidad de Morena y por otro lado también me gustaría que me diera su opinión respecto a la opinión que dio, vaya la redundancia, el día de ayer una de las consejeras que votaron en contra del proyecto en la cual señala que en todo el país hubo decenas de candidatos o bueno, de precandidatos en este caso que no presentaron los informes de fiscalización y sin embargo no les retiraron la candidatura, entonces en este sentido me gustaría preguntarle si usted avizora una persecución por parte del INE hacia pues Morena, vaya, gracias. Bueno, primero yo les decía al principio que las michoacanas y michoacanos ya tomaron una decisión y la decisión es que quieren que las cosas cambien en Michoacán y quieren que la cuarta transformación llegue a Michoacán, hagan lo que hagan, ya no van a poder en contra de la voluntad de las michoacanas y michoacanos, Morena va a ganar con la coalición juntos hacemos historia y la cuarta transformación va a llegar a Michoacán y esta encuesta y otras y muchas y todas están dándonos todavía mayor ventaja y nos van a seguir dando porque la gente se revela ante las injusticias, la gente se revela ante la arbitrariedad, la gente se revela en contra de quien juega sucio y obviamente reivindica los derechos de hombres y mujeres que con honorabilidad han venido luchando, trabajando para construir la democracia en este país, entonces ese es el resultado de este tipo de acciones porque la gente ya ha tomado una decisión, una decisión plena, real, auténtica, firme, sólida que es que la 4T llegue a Michoacán. Adelante América por favor. Me faltó una pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ah, bueno, muchos compañeros que estuvieron en la misma circunstancia y que no se le retiró la candidatura, ahí está la incongruencia de algunas consejeras y consejeros del INE, entonces yo por eso reitero lo que vamos a solicitar al tribunal, a las salas superiores que actúe en base a derecho y cuando regresa la candidatura hay argumentos suficientes y están en juego muchas cosas pero el Estado de Derecho también, porque yo creo que quienes confiamos en la ley, en la legalidad, en la constitución, en las normas que nos hemos dado, sí tenemos que tener certeza de que estas van a ser respetadas por quienes están aplicándolas, me refiero en general a todo el aparato de justicia de este país pero en particular a estos órganos autónomos que tienen en sus manos situaciones, circunstancias muy importantes para el desarrollo de las sociedades, en particular la nuestra en México. Entonces, pues esas actitudes de unos y otros que son acciones diferenciadas ante un mismo tema, pues muestran la inconsistencia de esta decisión que se tomó con nosotros. Adelante América, por favor. Para que me precisara, profe, este señalamiento que hace sobre este vínculo familiar, ¿con quién lo tiene Jaime Rivera? Y bueno, si en algún momento ustedes presentaron, bueno, ya dice que lo van a presentar posteriormente, pero ¿con quién es, con quién tiene este vínculo y por qué podría ser un conflicto de interés? Les decía que nosotros no hemos metido el ingrediente, yo nada más lo señalo, no quiero abundar más en él, el partido es el que trae el tema y seguramente el partido verá en su momento en estas cuestiones que posterior a este proceso se van a dar para plantear cómo tiene que modificarse, cambiarse, fortalecerse el INE, van a ser elementos ingredientes que se van a utilizar, pero les decía que de acuerdo a la propia reglamentación del INE, este consejero se hubiera excusado de participar en este asunto de Michoacán, está documentado todo, pero yo no quisiera profundizar en el tema porque reitero, no lo estamos manejando nosotros, no lo estamos moviendo nosotros, lo está moviendo el partido. Adelante, Pedro García, por favor. Sí reconoce que se hicieron estos gastos de pre-campaña y si lo que se pide por parte de ustedes entonces es que el tribunal diga que sí se violó la ley pero poquito porque ayer era lo que planteaba el representante de Morena ante el INE que cómo era posible que se retirara la candidatura por ese monto pero bueno, a fin de cuentas si se reconoce que hubo esos gastos de pre-campaña como lo señaló incluso ya el tribunal electoral que lo reconoce en la sentencia ustedes pedirían que no se aplique la ley por igual para todos. Yo nunca he reconocido que hicimos gastos de campaña, no, claro que no, se atribuyen que hicimos 13 mil 400 pesos en no sé cuántas vinilonas y un banner que esa es la información que nos requirieron con fecha de 3 de marzo y que contesté yo el 5 de marzo entonces pero no sabemos quién hizo esas lonas, quién las colocó, quién subió ese banner, no sabemos nada, nosotros no hicimos pre-campaña, nosotros no gastamos en nada, nuestra calidad era otra y trabajamos para otras cuestiones que dijeron que era simil, era simil el ser coordinador estatal de defensa de la 4T a ser precandidato, esa es una circunstancia de valoración de los magistrados y magistradas y de los consejeros y consejeras, que así lo ven, pero nosotros no hicimos pre-campaña, no hicimos gastos de pre-campaña, no reconocimos esos gastos, ya el INE tiene documentado todo ello, por eso el tribunal recomendó la gradualidad, porque no está comprobado, o sea, yo le acuso a usted de que mató a alguien, debo de presentar pruebas de que usted la mató, si no, ¿cómo? ¿lo juzgo sin prueba ninguna, de manera sumaria? No puedo, no debo y así lo hicieron allá, me atribuyen, presoponen que yo las hice, pero no tienen comprobado que yo las hice y yo dije, no las hice, yo no las mandé a hacer ni las coloqué ni tengo ese banner, entonces, la verdad es que actuaron dejándonos en total indefensión y las leyes de este país deben de proteger a todos los ciudadanos y los garantes de las leyes tienen responsabilidades mayores de abrogarlas y de aplicar las sanciones que correspondan con mucha responsabilidad, no lo hicieron los del INE, no reconocemos ningún gasto de campaña, de pre-campaña, es la última, debe ser definitiva ya, totalmente, nos van a rezar a la candidatura. Última pregunta con Conrado Álvarez, por favor. ¿Qué tal profesores? Un gusto saludarles, saludar a todos los que están presentes y bueno profesor, preguntarle, ante estas cuestiones que ha estado comentando usted que no ve transparencia en todas estas decisiones del INE, ¿observa usted los consejeros del INE alcahuetes de la mafia del poder? ¿Observa también usted que le quisieron poner la zancadilla con este banner y con estas lonas para afectar su candidatura? Porque pues hay que recordar que Michoacán es bastión de un partido político que ahorita está haciendo equipo con otros institutos políticos, usted ha referido que no quieren dejar pasar la cuarta transformación en Michoacán. Yo no quisiera calificar a nadie en lo particular con algún calificativo de cualquier tipo, yo lo que he dicho es que la decisión ha sido arbitraria, ilegal e injusta y lo voy a seguir diciendo porque eso es, así es y lo hemos comprobado con los argumentos que hemos interpuesto y seguramente en el país hay un debate importante entre el conservadurismo y los liberales y cada quien está moviendo sus fuerzas, entonces las fuerzas de unos y de otros se contraponen porque son diferentes intereses, nosotros defendemos los derechos de la sociedad toda, del pueblo todo a aspirar a una mejor calidad de vida, una vida más digna y vamos a seguir trabajando para ello y los otros luchan por privilegios, por seguir manteniendo su estadio de privilegio, beneficiándose con políticas públicas, con negocios, haciendo negocio con el poder, etcétera, etcétera. Nosotros no, nosotros estamos luchando para que haya representantes comprometidos con la gente, que le sirvan a la gente, que no hagan negocio con el poder, que actúen con honestidad, con pulcritud, con honor, con decoro y eso es lo que nosotros impulsamos y por eso la gente está convencida de que este cambio tiene que realizarse. Entonces, esta disputa de estas dos fuerzas seguramente se va a dar dando, se ha dado toda la vida en la historia de este país, en la historia de este país y se va a seguir dando en el futuro, pero las condiciones de este momento dan para que el liberalismo o las libertades democráticas de este país pueda prevalecer, pueda continuar y que este cambio transformador que encabeza el presidente Andrés Manuel puede encontrar ya consolidación en este país. Esa es la lucha nuestra y vamos a seguir luchando por ello. Los que se quedaron en el pasado hay a ellos, hay que respetarlos, también hay que respetarlos, no hay que ofenderlos, personalmente, hay que debatir las ideas, hay que debatir las visiones, hay que debatir los proyectos y en eso estamos y claro que esta defensa que hacemos de la democracia es porque nos ha costado mucho trabajo llegar a este estadio de desarrollo democrático en el país y no nos vamos a dejar, por eso vamos a continuar defendiendo la democracia. A algunos no les gusta que reaccionemos ante este tipo de injusticias, pero no nos podemos quedar callados, tenemos que seguir adelante y agotar todas las instancias, todas las instancias legales vamos a agotar sin ninguna duda. Entonces, pues yo antes de concluir decirles agradezco mucho a todos los compañeros y compañeros, casi todos los que están aquí estuvieron en la Ciudad de México allá acompañándonos, muchas gracias por su solidaridad, también los que están acá enfrente, varios de ustedes estuvieron allá y muchos que no están aquí, la verdad es que es muy grato, muy grato en momentos complejos, entre comillas, como este, poder encontrar el respaldo, el apoyo, la unidad de todas y todos y a eso llamo yo a la Cuarta Transformación en Michoacán, a estar juntos, a estar unidos, a que sigamos adelante construyendo la posibilidad de que la 4T llegue a Michoacán. Muchas gracias, gracias a los medios de comunicación también. No hay plan B, no hay plan B, no hay plan B, que sigamos adelante y que sigamos adelante y que sigamos adelante Gracias.